Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz miércoles, creo que hoy es miércoles Sí, 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 feliz miércoles Ya saben que hoy vamos para la casa, me acabo de levantar, bueno, me levanté hace ratico Pero estamos como que, oh my god El sueño a todo lo que da Porque ya ven que en Colorado era dos horas menos que acá Entonces como que estamos como con la hora todavía Ya saben que tu cuerpo se acostumbra súper rápido Llevamos solamente que dos días acá como tal Entonces todavía acostumbrándonos a la hora Peter todavía está pues dormido Ayer me vi que tenía una manchita acá Esta mancha no me preocupa porque sé que fue por el limón Así que tienen que tener cuidado, el limón mancha, te mancha la piel Obviamente se te quita Hay lugares que se te quita más rápido que en otros Yo siento que cuando me caen en los brazos o en otro lado No se me quita tan rápido como en la cara Tengo esa dicha, pudiese decir, que las manchas no me duran tanto en la cara En otros lados sí, pero en la cara no Lo digo por cuando uno se, o sea, esa jurunga, un acné, un algo Siempre te va a quedar una mancha Entonces no me queda por tanto, tanto tiempo Mi hermano también es igual Así que eso es bueno Porque ya ven que a veces hay personas que le queda la mancha por mucho tiempo Y poco a poco se va quitando En la piel sí Todavía, bueno, ya casi no tengo la... Wow, después de yo no sé cuántos años Se me quitó la mancha esta de cuando pasó lo del accidente de ochito Chicos, yo pedí otras bandas de otros colores para cargarlo Porque nuevamente les digo Porque cuando cargas el pelo silicio, chicos Esto es lo mejor que se puede utilizar para el cabello sucio Pero bueno, logré terminar de editar para no dejarlos sin vlog el día de hoy Y porque obviamente estoy súper emocionada Obviamente ya cuando vean este vlog ya saben que estamos comprometidos Y estoy súper emocionada de poder compartirlo con ustedes Porque ni siquiera en Instagram lo he compartido Solamente lo he compartido con personas muy muy cercanas a mí Pero eso es todo Entonces quiero ya publicarlo Y bueno, ahí se empieza todo esto Miren, compré un cuadernito No me lo esperaba así tan cheap Pero lo voy a estar utilizando Tampoco quiero gastarlo en una agenda Esas que son carísimas Dice Bright Y este lapicero me lo dio mi prima Porque se acuerdan que ella me preguntó que si quería hacer su MOA Entonces nada, estoy utilizando esto Con esto no lo he utilizado No, nada, nada, nada Solamente le puse mi nombre Porque dice que este libro pertenece a Y ahí puse mi nombre Pero lo primero que queremos hacer es enviar las invitaciones Lo antes posible Entonces necesito buscar la dirección Bueno, no de tantas personas Honestamente No de tantas personas Bueno, de la parte de Peter sí Él tiene que buscar Pero de mi parte como tal No, o sea, mi vecina No, mi amiga de aquí tampoco Entonces Mi prima Kendra tampoco Mi abuela O sea, yo tengo la dirección de esa persona Pero sí Hay que buscar las direcciones De Algunos amigos de Peter No de la familia De los amigos Pero sí nos vamos a poner a eso Estoy pensando Quisiera que ustedes me comentaran Me dijeran ¿Qué piensan ustedes De Si les gustaría que les hiciera un video? Como que no todo revuelto O sea, videos de probarme vestidos Que se emociona Voy a probármelo Mi prima Kendra va a venir Ella no se va a quedar acá Ella se va a quedar con Un familiar de ella Es que Unos tíos de ella Pero por parte de De ella Nada más Entonces Nada Entonces se vamos a ir a probar vestidos Estoy contenta Estoy emocionada Vino bastante Bastante bien De que viniera Porque obviamente ir sola Es triste Entonces pues nada Estoy emocionada Pero sí Quiero como subirles videos Separados No todo De un solo Carajazo ¿Me entienden? O sea, quiero Hacerles un video Cuando hagamos las invitaciones Cuando haga las cajas De Para proponerle A mis A damas de honor Eh Quema Los vestidos Bueno Todo eso que se viene Pero no hacerlo Como que Todos juntos Sino como que Por video ¿Me entienden? No sé Comentenme ustedes A ver Comentenme aquí Abajito Si les parece Si les parece Así como cuando yo Hacía antes videos Que me enfocaba En una sola cosa Así Entonces me gustaría Saber qué opinan ustedes Entonces así Hacemos videos Separados Y mejor Porque así Les doy el paso a paso Cómo va a ser la caja Para proponerles Cómo va a ser Las invitaciones Cosas así Entonces Nada Comentenme Déjenme saber Si los quieren así O quieren un vlog Y como sea Como Como lo que haga Es que el día Comentenme aquí Abajito También voy a empezar A utilizar mi máquina Esta Me vino bien Porque así voy a estar Haciendo yo Absolutamente Todo Los stickers Esto y lo otro Así que Emocionada De también Poder utilizarlo Pero bueno chicos Yo siempre hablo mucho Todas las mañanas Ya saben O sea Me despierto con Pensamientos Con cosas Ya nos vamos chicos Yo soy la chica Fucsia Peter dice que parezco Dora la exploradora Pero no Me vine súper cómoda Porque vamos a limpiar Déjenme Voy a chequear Si Si tranqué La puerta de la casa Porque no me acuerdo Yo creo que sí Yo siempre Lo tranco Pero sí Vamos a ir a limpiar A recoger un poquito Porque ya ven que La gente cuando trabaja ahí A ellos no No les importa Entonces se tiran basura Entonces luego se Luego se hunde todo Se tapa con la tierra Y todo eso Entonces No queremos eso Hay que cuidar El ambiente Así que bueno Nos vamos para allá Ahí está Ahora Y este 8 Es que a 8 No le gusta este carro Por supuesto Ya saben Nuestra parada Que tenemos que hacer Porque no hemos comido Lunch Nos vamos a parar En Don Ramón Que por cierto Una seguidora mía Vino para Don Ramón Y me mandó fotos Y todo Y me dijo que le encantó Así que Ustedes saben que yo soy una persona Que les recomiendo cosas Que de verdad Son excelentes Y que valen la pena Así que Si están por esta zona Aquí Groveland ¿De acuerdo? Sí O Mascot Mascot Dice Peter Tacos de Don Ramón Se llama Tacos de Don Ramón Salen gubo y todo Para que vengan Demasiado bueno Nosotros llevamos años Años comiendo aquí 8 años Sí Alice Alice Bueno Peter Pero yo con él 8 años Porque llevamos 8 años Juntos Huele buenísimo Miren ahí está Tacos de Don Ramón So good Ya nos llegó la comida Peter burrito Yo ya saben Gordito Hoy me pedí uno solo Porque yo no tengo tanta hambre Así Comimos súper tarde Bueno Salsa Así que se están comiendo Buen provechito Ya saben Muestra rutina chicos Cada vez que venimos Hay que pasar a Tractor Supplies Para la comidita De las gallinas Y Peter va a ir solito chicos Oh my God A mí me dio Food coma Como le dicen acá Un sueñazo chicos Y otra cosa No me traje mis lentes De solida Estoy como que no puedo ver Ahorita como que el sol Me maltrata Demasiado los ojos Pero sí Me voy a quedar aquí Esperarlo Oh my God Qué sueño Mejor tengo demasiado Demasiado sueño Bienvenidos A casa mis chicos Nuevamente Miren lo que hicieron Hicieron la parte de al frente ¿Se acuerdan que les dije Que iba a ir como la casita? Y miren Lo hicieron Wow Peter les dijo Que No lo han arreglado No sé si ustedes pueden ver Que tiene como un espacio Acá Y arriba no Entonces Peter quiere Que manden a arreglar eso Porque él es un poquito piqui Y eso le molesta Pero miren Pusieron ¿Cómo es que se llama esto baby? Sheila ¿Cómo es que se llama? No Esto es Board and Lab Board and Lab Board and Lab Board and Lab Es esto Entonces ven Qué lindo Se ve Porque le da Como Como dimensión Acá Y allá Pues es normal Entonces no es que se va a ver Completamente Flat Y sin nada Si va a tener un poquito De textura Y bueno Eso es lo que yo quería Las lucecitas ahí Y tiene Exacto Y tiene como la ilusión De que es de madera Lo bueno chicos Es que hoy no está haciendo Tanto calor Como otros días Si hace calor Pero no tanto Está viento Tose mucho viento El otro día vino Mi suegro y Amin Y nos dijeron Que pasó algo En Oh my god En Miren En la puerta Escorrediza Oh my god Oh my god La casa se ve tan grande Tan iluminada No bebé Eso es tan raro ¿Qué es eso? Y está todo En el concreto Oh yes Es sangre chicos No sabemos Que pudo haber sido Peter piensa Que son pajaritos Pero es demasiado Si 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 Como un coyote Venía aquí Y estaba comiendo Un animal Y estaba Y Y Seguro Todo el mundo Ya puede ser Peter piensa Que puede ser Un coyote Que vino Y estaba atacando Un animal Y le empezaba a hacer Así Y entonces Por eso Porque O sea Al principio Pensábamos Que pudo haber sido Un pajarito Que chocó Y bueno Pero esto Es bastante O sea Too much Entonces Ahora está Manchado Eso Vamos a ver Si ellos Lo pueden arreglar Pero No hicieron La Una gran cosa Solamente Hicieron afuera Hicieron los marcos De las puertas Ahí lo pueden ver Este fue el que escogimos I like it baby Porque había unos Que son flat Por lo menos Donde nosotros Vimos ahorita Flat Pero saben Que me gusta Le da como dimensión O este baby Le da como algo Textura Y hicieron Lo de las ventanas Y eso era lo que yo no quería Pero no importa También le da un poquito De dimensión Eso era cuadrado Yo quería que esto No lo pusieron Y no nos escucharon Pues O ella no nos escuchó La señora Porque no anda muy pendiente Pero bueno Pero ahora que lo veo También me gusta Le da como un poquito De dimensión Y ahorita está muy De moda Los vintage Me gusta No está mal Y bueno Las puertas La puerta del baño Ya la pusieron Mira baby Ahí está Ahí está la puerta Del baño Y este Ah todavía no La puerta del baño Baby mira Es un correo Es un correo Es un correo Y se va a meter en el baño Hola Y bueno Y bueno Vamos a ver Cómo se ve De este lado Sí la verdad Me gustó mucho Este que elegimos Porque Le da como dimensión La verdad Sí me gustó Sí me gustó Bastante I like it baby I like it That is no flat baby I do like it No sé cuántas veces Se va a decir Pero le da dimensión I like it It looks good It looks nice Ahí está Y bueno La semana pasada No trabajaron Porque era Memorial Day Week Entonces seguramente Por eso no trabajaron Pero Wow Ya pusieron Me imagino que Lo próximo que vamos a hacer Son los rodapies Hablando de eso De los coyotes No sé qué Eso es lo único Que a mí me da miedo Dejar a los perritos afuera En la noche Ahora Y que bueno Venga un coyote Y los quiera atacar Eso es lo único Que me da miedo ahorita De estar acá A la finca Porque obviamente Allá en la casa Hacen y deshacen Salen acá A rato Cada vez que quieran Y todo eso Pero Bueno Así es la vida A la finca chicos Hay animales Raros Y no lo podemos evitar Pero sí Oh my god I love it Oh my god Vino alguien Yo creo que es el El señor Que el inspector Que viene a chequear Vamos a ver Oh my god Mi hermano Yo creo que sí Déjame aquí Oh sí Es el inspector Ya es el inspector Sí Es el inspector Miren Esto Miren lo iluminado Que se ve No lo puedo creer Miren 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 Oh my god Amo 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 Demasiado No me encanta Porque en la otra casa Es todo oscuro Aquí miren Ni siquiera Se necesita Prender la luz Miren el fondo Miren esto Me encanta Adivino Pero bueno Déjenme ver A ver Quién es Ya fui a ver chicos Por este ocho Él es el señor Ay Dios mío Miren este Ponto Dios mío Miren esta belleza En esta casa En cualquier posición Que esté Se ve espectacular O sea Acá Voy a estar especialmente En la cocina Oh my god No puedo esperar Pero el señor es El de los board lab Creo que se pronuncia así Vino a chequear A ver qué tal El día de qué es Se supone Que deberían estar pintando Pero supongo Que ya mañana Vienen a A pintar Yo creo que sí Miren Cualquier fondo Déjenme iré Para mi estudio Mi estudio Acá Yo ya tengo pensado Cómo lo voy a poner Miren Oh my god Obviamente uno nunca Graba en contraluz Pero Las ventanas Se ven espectaculares Miren Se los quiero mostrar Desde afuera Para que ustedes vean Toda la sangre Que hay Y sí Que el señor También piensa Que fue un kaiori Que estaba tratando De matar algo Otro animal Obviamente Y no solamente eso chicos Miren todos Los rayones Que tiene ahora Este vidrio Todos O sea Está lleno de rayones Peter quería limpiarlo Pero yo creo que es mejor Que lo deje así Para que ellos lo vean Y piensen Qué hacer Vende El builder Obviamente Esa no es Ni culpa de nosotros Ni culpa de ellos Pero Miren todos los rayones Y miren el piso Lleno 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 de sangre El cemento Y acá Acá no importa tanto Porque lo van a pintar Pero el cemento Y nosotros no nos traímos Nada para sentarnos Chicos Una silla o algo Para sentarnos Porque ya ven Que yo tengo que Hacer algo Sentarnos Hacer algo Sentarnos A trabajar Se ha dicho Mis chicos Tengo los guantes Aquí para mí Para Peter Y bueno A limpiar Vamos a darle Ya Peter Está empezando A limpiar No se ha dicho Esto debajo Nuestra grasa Cuando tenemos grasa No se ha dicho y y y si quedas en esto andamos recogiendo todas estas rocas están acá porque es cemento literal entonces estamos limpiando tratando de limpiar todo eso porque si no como les digo eso se va a enterrar ahí abajo y bueno no queremos porque también cuando uno ponga plantas todo va a estar ahí abajo entonces por eso estamos recogiendo en esto no sé qué tanto puedan verme pero creo que estoy rojísima yo me pongo así como las personas que son blanquita 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 que se ponen súper rojos en los cachetes así soy yo y yo no soy la persona más blanca del mundo saben uy ayay qué calor lo bueno es que hace calor sí pero no extremadamente calor ahorita vamos a ir a la gasolinera agarrarnos algo rico así bien frío refrescante para tomárnoslo ay dios mío oh dios mío qué calor porque ya el agua se acabó venimos a la gasolinera nos agarramos y y agarré unos pingüinitos nos paramos aquí porque peter va a preguntar por esas cositas que están allá él tiene su tarea de algunas cosas para la boda entonces estamos preguntando para lo del dance floor porque rentar los chicos está o sea imagínense pero ustedes ya entenderán porque necesitamos eso así que por eso él va a preguntar ahorita ahorita vimos a mi suegro él va con jamie probablemente a ver la casa y a saludar y así vamos a bajarnos a verlo chicos yo les voy a decir una cosa las personas country las personas son súper súper nice ahorita les voy a decir porque vamos a ver este rapito a ver oh yeah sí pero para los tacones baby peter está viendo peter tiene esta textura y él dice que está chévere para que la gente no se caiga y es verdad pero para los tacones baby ¿cuál es el tacones? sí es perfecto así que no se caiga dice él que está perfecto yo creo que con dos está bien baby dos o cuatro o tres tres, tres como eso tres, sí, yo creo que tres dos dos ok dice él que dos bueno nos vamos de aquí ya lo vimos fuimos ahorita para allá a verlo como para ver cómo se veía bueno eh no podemos perder esto, esto es increíble bueno eso va a ser parte de nuestro sponsor no lo puedo creerles estaba comentando que peter le preguntó para ver si lo podíamos rentar y esto y lo otro y el señor le dijo que no que él no los daba no perdón le preguntó a peter ¿dónde vives tú? y peter le dijo aquí mismo porque nosotros vivimos justamente, bueno vamos a vivir ahí justamente ahí y el señor dijo que no, que él no los prestaba, no los prestaba así que no es que va a ser sponsor pero yo digo más o menos porque va a tener la la marca, la compañía y todo eso y así que nada, ya tenemos dance board no hay que ni preocuparnos por absolutamente nada estamos debatiendo, yo le digo a peter que tiene que ser tres él dice que dos yo creo que dos está muy chiquito, tiene que ser tres o cuatro más o menos pero ahí vemos ya cuando sea así que nos dio la tarjeta y esto si ustedes se preguntan son carpetas dicen man pero grueso 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 porque eso es para cuando están haciendo construcción y está súper mojado y eso pues la gente renta esto y lo pone en el piso para que los carros puedan pasar y así entonces, oh my god eso es lo que él dijo, porque yo estaba como, yo estaba como, hey, ¿ustedes vendrán esos? él dijo, no, vamos a rentarlos yo estaba como, bueno, esto va a parecer muy raro, pero ¿ustedes vendrán uno o dos? para un baño, para una casita? y luego él dijo, ¿dónde vivas? y luego él dijo, yo le voy a borrarlo sí, él dijo que no le voy a prestar, entonces peter la venta y yo le pregunté dos veces, yo le dije, ok, ¿cuánto me pagaste para borrarlo? él dijo, no, borrarlo por gratis borrarlo por gratis, wow, eso es muy bien pero sí, yo creo que tres, baby tres, porque si ves... él dijo que cuando la boda se acercó, solo regresa y le recuerda pero eso fue el owner sí, lo sé entonces él dijo que ya que cuando sea la boda volvamos a ir y le recordemos y le digo a peter que nosotros somos las personas más que existen en el mundo bueno, es eso y son las personas en el país que son tan bien sí, dice peter que es eso y también lo que les dije al principio que las personas de... saben, del campo y de eso siempre son más educados, son súper chéveres entonces, nada, ya tenemos la boda estamos de vuelta al trabajo ya viene mi suegro Yami también peter está aquí recogiendo o sea, ahorita lo voy a ayudar o sea, ahorita lo voy a ayudar oh my god oh bien, ven después eso, si uno no lo recoge entonces se... se... se entierra se... se... oh my god, miren qué grasos pero bueno, vamos ahorita para donde mi suegro donde Yami, Mali está aquí mi casa parece mucho mejor ya la casa se ve espectacular literalmente y ahora que limpiamos la próxima vez que vengamos tenemos que limpiar allá donde están los árboles pero sí, vamos para allá ocho ahí está, ocho hola Mali hola ¿cómo estás? bien oh ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años tienes? siete oh wow ella es tan hermosa ¿por qué eres tan hermosa? miren mis nuevas maticas que me trajo Yami me lo mandó su mamá tres de mango y este que es de aguacate y Mali le va a echar agua gracias Mali ya estamos en casa chicos me eché un rico baño y pues yo creo que me voy a pasar ya despido de ustedes no vamos a hacer nada estamos cansados limpiamos bastante recogimos la mayoría de las rocas que estaban ahí y se toma tiempo chicos así que estamos súper cansados y no solamente eso el sol, el calor así que estamos molidos pero bueno oh por cierto les quiero comentar que no me voy a traer las plantas porque obviamente no tenemos dónde colocarlo dónde ponerlo y eso lo quiero para la finca como pudieron ver tres de mango y uno de aguacate ese me lo mandó la mamá de Yami súper linda una señora espectacular me cae increíble y bueno por supuesto le agradezco que me haya dado las plantas porque así uno ahorra ese dinero de ir a comprarlo sobre todo porque es carísimo así que nada tenemos ya dos de aguacate he escuchado que el aguacate es difícil pero yo creo que es difícil para uno que no tiene buena mano porque para las personas por lo menos para la mamá de Yami ella tiene aguacates entonces yo creo que es para las personas que es como uno que no tiene buena mano con las plantas es que se le muere a uno pero voy a tratar de cuidarla vamos a tratar de tener un huerto súper súper lindo con muchas cosas ya ven que uno vive en finca tampoco es que puedes a cada rato manejar e ir a un lugar o así como yo mañana que voy a ir a buscar a public a comprar fresa y plátano para comerme mis avenas que nada súper contenta por eso porque el mango me encanta y el aguacate pues ni se diga pero bueno me voy a despedir de ustedes gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por el apoyo gracias por sus lindos comentarios la verdad se los agradecemos muchísimo desde el fondo de nuestros corazones no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el vídeo y nos vemos en el vlog de mañana bye